Ok, voy a hacer un acercamiento a esto. Esta es la otra. Bueno, lamentablemente esto... He movido la... El lente de la cámara. Y en realidad no me está dando ningún acercamiento. Más que ahí. Bueno, ahí ahora empezó esta... A echar su luz. No sé, yo creo que tal vez de acuerdo con el reflejo de la luz del sol. De pronto esto, esta, de esta... Este reflejo, este resplendor. Me imagino, ¿no? No sé, no sé, la verdad. No soy experta en estas cosas y no puedo asegurar nada. Simplemente soy aficionada a tomarle foto a estas cosas porque me gusta mucho. Es parte de mi hobby, digámoslo así. Bueno, no voy a hacer videos tan largos porque no tengo mucho espacio en la memoria de esta tarjeta. Así que me alejo con esta. Esta no es la estrella. Vamos a volver a tomarle. Uy, se ve grandota. Bien grande se ve esta. Vamos a hacer el movimiento. Y ahí está. Bueno, voy a acercarme. Voy a hacerla dentro del mismo video. Ok. Vamos a mover un poquito. Uy, mucho. Ok. Bueno, no tiene ninguna... No hay ninguna novedad. Uy, muevo mucho la cámara. No hay ninguna novedad, amigos. Lo mismo. Como ven. Es todo lo que... Es todo lo que puedo captar. Es todo lo que puedo captar. Si es Venus o no es Venus o qué sé yo. Yo, la verdad, no soy astróloga, astrónoma o conocedora de estrellas o de planetas o objetos. Yo, yo no puedo decir nada, ni asegurar nada. Hoy es abril 6. Pasó más de las 8 de la noche. Y esta estrella está bastante fuerte hoy día. Así que las personas que hayan podido darle toma, también me alegro que lo estén haciendo. Así pues, no soy la única que comparte esto. Y sea lo que sea, pues, estamos viéndolo, estamos viviéndolo. Y nada, no veo ninguna anomalía. Me imagino que el golpe de ya a 9, 10 de la noche ya no la puedo captar más. Porque ya se esconde. Si no es atrás de las montañas que tengo ahí al frente. Es atrás del building ese que está ahí alto. Pero ya no me da mucho tiempo. Así que voy a tratar de hacerlo antes posible, antes de que se desaparezca. Videos cortos. Bueno, ahí les dejo este.